y aquí estamos para comenzar a usar ejercicio y se vende push-ups a la caldita compre un shaker para comenzar a usar mi proteína, unas cuantas mandarinas la cosa del seguro del camión yo estoy con Progressive, a alguna gente no le gusta Progressive porque al principio es alto, yo comencé pagando con ellos, la primera póliza que yo tenía eran como $2500 por ahí, después me cambié para camper insurance, me salió con dos camiones estaba pagando como $41, no tenía mis dos camiones, ahora otra vez estoy con Progressive estoy pagando ahora $1651, damos los dos a la póliza, mi esposa y yo tenemos un buen driving record no salió así tan bajo, ya ahora el mes que viene se me va a renovar, ojalá que me baje la póliza, yo tengo también otra compañera que tiene un camión, por un camión ella está pagando $1100 por la póliza, porque el marido ella tiene la CDL, le dan un descuento por eso, pero gracias a mi es bueno, tenemos diferentes agentes también si quieren ayuda con el seguro que le pueden hacer una coax, yo no cojo comisión por eso, la información mía de ese caso se la doy gratis sin problema, lo que yo quiero es que ustedes tengan, aunque salgan para afuera a trabajar, comiencen a buscar las cargas, y pa'lante, pa'lante, yo estaba aquí ahora a comprar una cuanta agua, una cosa ahí para, eh, emplente, es una proteína ahí, porque comiendo en la calle así todos los días, coño, cuando viene a venir no cae un camión, jeje, y si ahí vende a la cartija, compro una fruta y una mandarina, compré un cooler pequeñito ahí, porque el otro no me cae bien entero, solo eché lleno, tengo mi mandarina, cuando estoy manejando, pa'l, me meto una, me meto la otra, un completo, y voy a comenzar a hacer mi ejercicio todos los días, un completo, para la gente sabe, y también es un proyecto para electrolytes, para no estar dando tu sabio calor y esa vaina así, según tienen que acomodarse como uno pueda, este, y ya, disfrutando el aire, que hace bien todo ahora, gracias a Dios, y también aquí encima yo escribí una cuanta cosa, para, eh, para motivación, se los voy a enseñar, a ver, tengo varios dichos, ahí, que me ayudan, eh, tu sabes, uno aquí en el camión, a veces, sin compañero, te ve, a veces uno se, se empieza a pensar mucho, en tantas cosas, o, yo no sé, me pongo mi música ahí, y, a veces pongo música cristiana, a veces, eh, bachata, todo un chico, para, tu sabes, yo seguir para allá, y me gusta también escuchar mis audio books, para seguir para adelante, pero nada, no le voy a decir, aquí habla mucho el oído, pero si quieren saber más de seguro, de Progressive, o de otro más, eh, mándenme un mensaje o mentira, y por favor, eh, share and subscribe al YouTube, si no lo tienen ya, y si lo están siguiendo, gracias a los seguidores, aquí estamos, como siempre les digo, yo no soy un tipo original, eh, ordinary, también, que no soy millonario, todavía, jeje, pero, vamos para allá, so, si yo lo puedo hacer, que soy de las romanas, santo domingo, pues lo puedo hacer también, no hay excusa, mi gente, no hay excusa, si tú no sabes las respuestas, busca, pregunta, pero no, que yo no sé, que esto y lo otro, que a qué le va bien, a qué le va mal, oye, eso no importa, mira tú ahí, dale tú primero, tírate para el agua, después de poner nada, mi gente, los quiero mucho, Dios les bendiga.